y amigos aventureros estamos hoy en la estación de tren de santa clara a 71 metros sobre el nivel del mar me acompaña en esta nueva aventura carlos garcía lagarto y estamos en santa clara california llegamos a la estación de tren miren qué lujo de estación de tren esta estación de tren es administrada por una compañía que se llama caltrain es decir tren de california qué bonito está no la gente de los camiones se ha portado muy bien con nosotros porque en ningún momento nos ha cobrado pero yo creo que tiene que ver también con que no han tenido cambio y con que somos turistas acabamos de llegar llegamos al aeropuerto internacional de san jose y debemos recordar que san jose es un área conurbada de la zona de la bahía vamos a san francisco a san francisco california vamos a ver qué onda con los boletos pero quería enseñarles amigos aventureros este este lugar o hoy es hoy es 30 de diciembre del todavía año 2021 se va el tiempo rápido vamos vamos amigos aventureros vamos a subir a tren a donde te late arriba o abajo ya todo ya reinicie ya apague vamos 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 mi habitación y usted y y hasta la llamada por eso les estoy marchando otra vez aquí Si, 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 el lagarto esta batallando con su internet, no tiene telcel 477, 29, 80 quiero decirles amigos aventureros que el boleto de tren de aquí de santa clara para san francisco nos costó 10 dólares con 50 centavos y pues el trayecto será como de una hora algo así son un poquito menos de 100 kilómetros así que aquí vamos llegamos amigos aventureros como podrán ver son casi las 3 de la tarde hora del pacífico o sea que en este mismo momento si nos ven en méxico serán las 5 de la tarde amigos aventureros llegamos a san francisco dejamos aquí atrás la estación de tren estamos caminando sobre la calle king y allá enfrente tenemos el oracle park que es la casa de los gigantes de san francisco del béisbol antes se llamaba pacífico y peado park hace 21 años pero ahora se llama oracle park y qué es esto un robot pero qué hace ese robot uy choque el perrito le da miedo este robot las cosas innecesarias de la vida y amigos aventureros estamos en el parque de béisbol de los gigantes de san francisco y frente al momento de howard mace júnior uno de los grandes peloteros de esta franquicia californiana que llegó a san francisco y corríganme si me equivoco desde nueva york llamándose los gigantes e incluso en nueva york existen los gigantes de nueva york y aquí pues son los gigantes de san francisco jugaban hace unos 22 23 años en el extinto candlestick park en donde jugaban los 49ers de fútbol americano pero les construyeron este estadio exactamente hace 21 o 22 años que está del otro lado tenemos la bahía son las 4 de la tarde y no hay temporada ahora por eso está cerrado un botecito antes andrá uno y mantenerlo y mantenerlo porque te cobran por tenerlos activos claro mira el puente y y y y Gracias por ver el video 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 Vamos a irnos caminando Amigos aventureros Ya no tiene sentido Es de que subes a otro tren Y que si luego subes al otro camión Y como dijo Estamos nuevos Mira Están contratando Para ser policía Oro en paz Cierro en guerra Salimos sin problema Pues que no había como Entonces este es un centro comercial A ver a ver Vamos a parar aquí Nada más para ver las gorras Y todo este material precioso Algo de los 49ers Debe haber que esté Híjole Gracias por ver el video Gracias Gracias Entonces amigos aventureros Esta gorra Me costó 33 dólares ¿Cuánto? 33 dólares Está padre, ¿no? Está bonito Amigos aventureros Esta fila que vieron aquí Es para subir Al cable Cable car Que es ese antiguo Carro jalado Por cables Subterráneos Miren Es que aquí es la terminal Y aquí están Vamos a acercarnos un poquito Y miren que este Esta temporada navideña Estos están Arregladitos Qué bonito es ¿No? Y ya se va Qué genial está esto Súper genial Amigos aventureros Y tenemos aquí Un carrito De hot dogs Unión 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 Navileño De san francisco piso aquí está mira consejos místicos martes de tacos el capitán taquería tienda de conveniencia coreana ya sabrás canija choco aquí es puras sopas y arroces y pero aquí hay cosas thai restaurante thai pues hay un poco de todo amigos aventureros buenos días estamos sobre la calle lombard en la lombard street aquí en san francisco amanece el 31 de diciembre viene el lagarto aquí ya desayunamos y vean lo inclinado que está esta calle lombard pero pasando esa esta subida vamos a encontrar algo bien interesante desayunamos hace ratito en un restaurante muy casero y a esta a este a esta colina a esta montaña a este cerro le conocen como russian hill es decir la colina rusa miren que aquí son las 10 de la mañana y estamos viendo la arquitectura que básicamente todo es del siglo 18 del siglo 18 no del siglo 19 y principios del siglo 20 pero vean nada más espectacular vienen hacia abajo es buena la perspectiva pero es más bueno el ejercicio que se hace en esto las casas y en algún momento llegaremos gracias pierna ah no es el golden gate ah que imagen se ve genial vamos a tomar las respectivas fotos y esto es lo interesante de esta de esta calle amigos aventureros hay que manejar con mucho cuidado y te vas bajando así como en culebrita es una de las estampas básicas de san francisco ahorita bajamos para tomar las fotos desde abajo que es lo más espectacular allá está la trans transamérica transamérica tower y allá está la torre que les digo de los bomberos ya golpearon a la de general Lee ahí está todo golpeado suenan las campanas escucha son las 11 ¿no? las 12 las 12 las 11 son las 11 en punto bueno y aquí tenemos la icónica imagen de Lombard Street ahí está ahí está todos nos tomamos un tipo de selfie ahí por ejemplo ellos y yo amigos aventureros hemos rentado una bicicleta en este lugar eléctrica por cierto por el tema de las subidas vamos a recorrer la costa de la bahía hasta la intersección o el choque con el océano pacífico en el Golden Gate vamos a escuchar el vendedor ok saca por acá ok mano izquierda freno delantero mano derecha freno trasero ok este es el gear cuando van para arriba púchenlo así para que vaya cambiando la cadena y se haga más suave ok bueno vas de bajada así como ahorita que van a probar la bicicleta van a sentir que fuera la cadena este ok así hacia adentro ya para que se quede vaya quedando duro ok hacia arriba para aflojo y hacia abajo dura esta es la parte eléctrica que pueden ver acá tres botones ok el de medio lo apaga y lo enciende nada más lo va a pushar un segundo dos segundos y se enciende solito si pueden ver que aquí está la batería está llena y esta bicicleta tiene cinco velocidades del uno al cinco ok si sienten que necesitan más fuerza más velocidad así como en esta subida ahorita así como esta púchenla aquí y va subiendo como va subiendo va yendo más rápido ok así uno dos tres cuatro y cinco 5 es rápido esto es 5 pedalea una vez y se está yendo ya por eso pero comen más rápido la batería si lo ocupen cuando lo ocupen es cuando lo cambien ok o sea dos tres es rápido todavía entonces lo normal es el uno si el uno porque de todas maneras cuando pedalee la bicicleta está yendo ahorita van a sentir ahorita que lo prueben van a sentir que pedalea y se va la bicicleta o sea está yendo ok amigos aventureros vamos en bicicleta hay que usar un casco la ley de San Francisco de la ciudad de San Francisco lo requiere y aquí vamos miren nada más que bonito y aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¿Ya le picaste tú? ¡No! Vamos a picar esto ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos aventureros Amigos aventureros Estamos en el Fort Point Que tiene la vista Al Golden Gate Bridge Al puente del Golden Gate Que une San Francisco Con San Rafael Y toda esta zona Hacia el norte de California Este lagarto que ya nos vamos corriendo Porque se nos va el sol Hay una vista espectacular Allá El océano pacífico Y del puente hacia acá La bahía La bahía de San Francisco ¡Vamos! ¡Vamos la gato! Siempre estoy acomodando la cámara Apúrale que viene un coche atrás O hasta un ladito wey Hasta un ladito No, no, no No a este lado Sino al... Para que pase el coche ¡Vamos! 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 ¿Qué no tenemos que bajar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Está bien, o no? Así que, esta forma Estamos a estar cerca ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Feliz de nuevo año! ¡Bienvenido! ¡Vamos! Llegamos, amigos aventureros, a una parte en donde no se han permitido los peatones. Y estamos, estamos amigos aventureros en el Golden Gate. ¡Qué atardecer! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, qué increíble, qué increíble! ¡Qué increíble, qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No... ¡Qué increíble No... 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 y en donde está el lagarto ese lo es viene hasta allá el atardecer a view to a kill que te parece? excelente atardecer y que te parece el gol de gay? la verdad es un puente impresionante vale la pena recorrerlo en bicicleta o caminando o en carro la verdad es una experiencia que si vienen a san francisco no se la pueden perder 48 dólares bien invertidos perfectamente bien invertidos perfectamente bien invertidos pero claro que si ahhh boom ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí voy! Amigos aventureros vamos un poco más allá a ver si alcanzamos el el atardecer total lo dudo mucho vamos arriba ¡Sígueme! 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 ¡Vicicross amigos aventureros! ¡Vicicross! hay que subir aquí a patín o en esto estamos subiendo ahora sí con la bici a pie son las últimas son las últimas horas de luz en la costa oeste de Estados Unidos de este año de este año el Golden Gate el Golden Gate y hasta la próxima amigos aventureros estamos en el restaurante Buenavista uno de los uno de los más emblemáticos de San Francisco aquí se cena muy bien hay buena comida hay muy buena atención ¿cómo se llama usted? ¿cuál es tu nombre? Bianca Bianca bien nombre gracias y miren es bed friendly vean allá está ese perrito cafecito hay un mechudo aquí este de color blanco pero como que se metió bajo de la mesa y Bianca nos ha traído muy amablemente a una cuestión que quiero hacer notar es que aquí en San Francisco te sirven agua es importante el agua yo no sé si es una política de salud estatal municipal es una costumbre de la ciudad pero te sirven agua lo cual es refrescante pero por si fuera poco nos han traído cerveza o sea cerveza ancla a ver qué tal ahora que estamos junto al mar no? a ver qué tal pero pues vamos a probarla y esto viene siendo así y así y así y así y así y así y así a boca de botella luego bueno Zona suave es como la pacífico es como la pacífico mas suave estamos una bohemia una ninguna modelo o si esta amigos aventureros es la sopa de almeja pero es tan maravillosa y tan clásica de san francisco que se que se come dentro del pan este honestamente está deliciosa y probemos es una amigos aventureros esto es una artesanía es una cosa realmente deliciosa está muy rica pero muy rica de verdad muy buena está bien preparada y te comes hasta el pan entero vamos a ver qué dice el lagarto de esto esta es nuestra cena de año nuevo amigos aventureros con una buena cerveza buena compañía mujeres hermosas por lo que quer y perritos por allá y mi sombrero de aventura bueno y ahora al lagarto le trajeron pues un buen corte con papas lechuga zanahoria y a mí me trajeron unas deliciosas fantásticas croquetas de cangrejo qué bueno está esto a ver vamos a vamos a comernos una está súper suave buenísimo esto qué tal está tu carne está muy bueno así es mejor en la noche voy a comer a ver a ver Muy suave Quiero un sabor Incluso dulzón Está muy bien Y este plato ¿Cuánto cuesta? ¿13? ¿Costaba? ¿Cuánto? ¿10? Como 19 19 Más o menos 19, 20 dólares Este costaba Si mal no recuerdo Como 12 Y este también Pero Todo es Garantizado Que vale la pena Aprovecho amigos aventureros